Como Rubén Darío Contreras Ceballos, de 28 años, fue identificado el hombre abatido en medio de un enfrentamiento con la fuerza pública en Bosconia Cesar. Señalado presuntamente de ser el responsable del asesinato de Marlen Mosso, trabajadora de Supergiros, ultimada bala el pasado domingo 4 de noviembre. En un barrio aquí del municipio, un individuo se tropezó con la patrulla y se enfrentó a tiros con la policía nacional. La policía reaccionó, lógico, quedó malherido, lo llevaron, le prestaron los primeros auxilios, desafortunadamente falleció. Y hoy estamos mirando, se está encotejando la fiscalía, está en estos momentos realizando todas las pruebas para lograr si tiene alguna similitud con el arma y las vainillas que se encontraron el día del homicidio. Y el arma que se le encontró a este individuo, que es una pistola, que parece todo apunta a que de pronto pueda hacer ese arma, estamos acotejando. Las investigaciones continúan para comprobar si Rubén Darío Contreras Ceballos, de 28 años, quien fue dado de baja luego de enfrentarse con miembros de la policía y el ejército nacional, en medio de un operativo desarrollado en el barrio El Porvenir de Bosconia, Cesar. Este sujeto supuestamente habría asesinado a Marlen Fernanda Mosso Jiménez, de 19 años, trabajadora de la empresa Supergiros, en Bosconia. El homicidio fue registrado el pasado lunes festivo en zona céntrica de la población. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el oxiso, quien era natural de Bosconia, tenía un prontuario delictivo y al parecer hacía parte del EGC, que delinque en la zona. Vale resaltar que en este caso se produjo la captura de cuatro hombres, a quienes se les encontró armas de fuego, celulares y panfletos alusivos al Clan del Golfo. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.